Tengo intención de contarte las cuatro cositas, las You News y la primera es esta. Dos gemelos nacen en años diferentes. ¿Esto qué es? Una canción de Melendi podría ser, pero no. Es que uno nació... Uy, me estoy desenfocando. Mamá está desenfocada. A ver qué le pasa. Ya, yo esto no puedo hacerlo. Bueno, me lo puedo hacer... Me lo puedo hacer escondado, a lo mejor, desde... A ver si me reenfojo, qué movida, ¿no? De repente me he visto como Sara Montiel. Bueno, os cuento lo de los gemelos. El caso es que uno nació en el último segundo de 2021 y su hermana en los primeros segundos del 2022. Esto ha sucedido en Estados Unidos. ¡Ay, qué monada! Estamos viendo la foto de los dos gemelos. ¿Cuál es el mayor? El que herede todo. El primero, ¿no? Como de izquierda a derecha, por orden de nacimiento. Los ordenan así, para que no se hagan del lío. Pero es una movida. Pero claro, yo no sé en Estados Unidos si funciona así, pero aquí, por ejemplo, irían a clases diferentes. O sea, es muy raro que seas un gemelo y que tu hermano vaya al curso siguiente. A ver, yo lo que he leído, que uno ha nacido a las 23.45 y otro a las 0.00, que podías apuntar 23.59 y quitarte de mierdas, ¿no? Ya, no podrían haber hecho la vista gorda. Al final, que... O sea, quiero decir que no es atletismo, un parto. Sí, que es lo que te va a cambiar. Uy, te va a cambiar la carta astral, que es súper importante y súper fiable. O sea, ¿cuándo se apunta la hora? ¿Cuándo se corta el cordón umbilical? Oye, pues esto es una movida, porque tengo una amiga matrona... Cuando ya está la cabeza afuera, ya se coincidera éxito y... No, ya te digo yo que no. Con la cabeza afuera todavía no has llegado a la meta, ¿eh? Es como el final de la San Silvestre, que ves la meta, pero estás que no puedes con tu cuerpo. Con una cabeza tienes un personaje de Futurama. No, tío, pero es una movida, porque una colega matrona me contaba que, claro, que el primer parto del año, o sea, la primera persona que nace en España, es como súper noticia. Ah, claro. Y que hay pique entre los hospitales, tipo, ¡empuje, señora, que salimos a las noticias! Y que tiene como bendiciones, ¿no? Como que le regalan cosas siempre... O sea, aunque la madre no sea influencer, le regalan ahí las marcas de cosas de chavales, le regalan como, no sé, pañales y movidas, cunas y no sé qué accesorios quieren las personas recién llegadas al mundo. Tú lo sabes. ¿Tú tienes el minuto y resultado de cuando fuiste... O sea, la hora exacta, en plan 11 y 14? ¿O es aprox? Supongo que sí, eso estará en la parte de nacimiento, pero tampoco me he fijado. Yo soy de rondear, como con el euro, la verdad. Yo sé que mi parto fueron 24 horas. 24 horas, parto, people. Entonces, claro, a las 3 ingresé, a las 3 salió la muchacha. ¡Hostia, eh! Pero no sé si fueron 3 menos 10, 3 y cuarto... ¡Qué día más guay, eh! ¡Qué día más guay! Pues te digo una cosa, ¿eh? Ha habido lunes que he ido a trabajar con menogadas, la verdad. O sea, no se me hizo tan malo. Entre la oxitocina, todas las drogas que te dan ellos, lo que traes tú... Está muy bien. Está muy bien, de verdad. Oye, ¿qué más ha pasado, Robert? Pues ha pasado que... Bueno, esto ya se sabía, poco de cultura audiovisual que tengas. Que la universidad produce mejores mafiosos. ¡Pum! O sea, los que tienen estudios, los mafiosos como estudios, consiguen ganar hasta un 8% más. ¡Toma! Y yo diría que incluso más dinero con menos muertes, ¿sabes? Porque al final es... Optimizan. Claro, optimizan y los planes están mejor hechos, ¿sabes? Un mafioso gañán, pues es como, mira, entrad con las escopetas, arrastrad con todo y coged lo que podáis. Es catebulto, ¿no? Y un mafioso estudioso, pues a lo mejor, pues, tiene una planificación que dice, vamos a intentar manchar poco. Hombre, también te digo que los mafiosos con estudios, pero ¿qué estudios? Porque yo he hecho imagen y sonido y no me ha servido ni para esto, ¿sabes? Hombre, yo creo que ADE, ¿no? O sea, imagen y sonido te quita conocimiento directamente. O sea, no te aporta nada. ADE. En la pública, nada. Yo creo que ADE, ahí en... Claro, si haces ADE está guay. En una privada esta de Madrid están los chavales todos con apellidos compuestos y de repente hay como... Cuatro italianos fumando en clase. Claro. Uy, soy un mafioso buenísimo, he visto historia del arte. Mira, chaval, ¿sabes? No, no te flipes. A ver, historia del arte, pues, para no robar falsificaciones también viene bien como para robar... Claro, depende un poco... Claro, si son una mafia que se dedica más a la droga, pues a lo mejor químicas. ¿Sabes? Como para saber cortar bien la cocaína, es decir, vamos a cortarlo con esto y solo ofrecemos un 60% de pureza, pero está buena. Es como si... Para poder poner bien los ingredientes... Parece que estáis sabiendo del tema más de lo que queda bien, ¿no? Sabemos demasiado de esto. Vamos con la siguiente noticia. Científicos a un paso de conseguir la píldora del ejercicio. Estas son las noticias que me interesan, Robert, joder. Desaparecerían los gimnasios y también los influencers de fitness y la mitad de los stories de Lorena Castel. Sí, pero luego me ha decepcionado un poco leyendo la noticia porque en teoría... ¿Qué te has leído la noticia? Me estás decepcionando tú a mí, Robert. Sí, sí, porque yo qué sé, pues... ¿No te has quedado en el titular? Como estoy solo aquí y el ratito está antes de empezar, tampoco es como... La soledad del cómic. Y me he leído la noticia porque obviamente si hay una noticia que a mí me interesa es esta. ¿Quieres saber cuánto te puedes emocionar? Y es como que en principio solo vale para gente con problemas de movilidad, para tetrapléjicos... O sea, todavía no vale para vagos. Claro, te iba a decir, ¿qué pasa con los algazanes? Que me parece un poco discriminatorio. No se habla de la algazanofobia, no se habla. Y que al final sería medicina preventiva, que es lo importante, prevenir y no curar. Claro, exactamente, antes de que aparezca el problema. Antes de que te conviertas en un cuerpo como el mío, puedes evitarlo con esta píldora. Yo siempre he fantaseado con que tuviéramos, que espero que se esté trabajando en ello en algún lugar del mundo, con que existiera una especie de chip. O sea, yo estoy a favor de ponerme chips, no como los negacionistas. Como que cuando tú comes, analice lo que comes y yo qué sé, te comes una pizza y el chip diga, oye, que de esto no nos vale nada. Y lo giñas entero, giñas el 100%. Claro, como que cierras las compuertas y te hacen en uco. La satisfacción del gusto y del saciarse la tienes y luego el cuerpo dice, bueno, pues aquí aprovechamos los champiñones y un poquito de… Un pelín de queso por si tiene que correr para coger el autobús. Exacto, con un poco de hidratos. Pero toda la gras saturada, ¿sabes? Como cosas de estas, que sea como un organismo inteligente más, porque en realidad el organismo es bastante listo. Hombre, sí, te ha traído hasta aquí. Pero que afine más en eso y que entonces pues te diga… Es verdad, unas trampillas, unas trampillas estas de como el ahora caigo, ¿sabes? Que te lleven por un lado o por el otro el alimento, vía rápida, vía lenta. Estoy a favor. Y esto es lo que sabemos de ciencia y si tú quieres saber de qué va el You de hoy, pues bueno, lo que tienes que hacer es quedarte y comentar utilizando el hashtag de hoy que es YouFelixGómez, que es el actorazo que viene a visitarnos hoy. Robert, ¿estás preparada? Estoy preparadísima. Pues a por ello. ¡Vamos, YouCerts! ¡Vamos! ¡Vamos!